qué es la que hay mi gente qué es la que hay con vete bienvenidos a mi sección a mi canal de urba news y en este episodio de urba news vamos a ver las declaraciones de almairi el por qué él no usa las mascarillas pero no tan sólo eso no tan sólo quedó ahí el icono la leyenda mark anthony de icon mark anthony le tira a almairi pero acto seguido almairi le responde a mark anthony pero sin más preámbulos los voy a dejar en esta edición de urba news que comienza ahora vamos allá no sé si ustedes piensan lo mismo pero una ley que me manda por una mascarilla y que y la mascarilla prohibiendo el flujo de oxígeno por mi cuerpo eso no puede ser de dios porque yo no creo que dios apruebe una ley que impida el oxígeno por mi cuerpo cuando yo vivo de oxígeno yo soy un humano que necesita oxígeno para vivir humano mortal tiende el señor esa esa ley de la mascarilla eso no viene del señor así que agarre su botellita de agua desarrolle una relación con su agua agua todo el tiempo es que le manda a ponerse usted la mascarilla usted le dice que usted está bebiendo agua porque en verdad usted está bebiendo agua usted se va a dar su solbo y se ve su agua y se anda por la mascarilla de nuevo se bebe su solbo y si no le manda a ponerse mascarilla se ve un solbo como quiera porque usted tiene una relación con su agua porque el agua es buena para su cuerpo y agua alcalina no cualquier agua porque se puede hacer mucho daño y puede atrasar su desarrollo el agua es bien importante si tú sabes que las bebidas el agua y eso se tiene el estrolito y cosas así me corrían los expertos siempre que tengo un experto por ahí corrigiéndote para que entiendes para que aprendas algo bueno de expertos si tienes un experto cerca sobre un tema y está hablando de un tema es más de hablar sobre un tema busca tu un experto que te que este atrae y te respalde y ahora mismo no tengo un experto aquí pero hay muchos expertos en las redes que sea que tú dices algo mal y rápido salen a quemarte porque estos quieren protagonismo y está bien el protagonismo que usted quiera protagonismo no es malo pero busque un protagonismo por hacer bien si usted está buscando si usted es protagonista por corregir a alguien pues muy bien usted es un buen protagonista para cantar y te amo siervo estamos dando seguro quiero sentarme contigo hablar de jesús un par de ratos si el volvamos de jesús y comemos frutista y viandista marc antoni pero que no